Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon HeartGold y aquí estamos después de haber vencido la liga Pokémon sin haber perdido a ninguno de nuestros ex-TT. Y como recordamos tenemos a Smokey, Login, SuzyQ, LisaLisa, JosephYostar y Stroyzo. Y vamos a hablar con el profesor Elm para que nos dé el ticket para poder ir a Canto. El Loki ya lo he ganado, pero bueno, tenía ganas de ir a Canto y de luchar contra Ash. Para eso habrá que luchar contra la liga Pokémon otra vez, si mal no recuerdo, y luego podremos luchar contra Ash en el Monte Plateado. Pero bueno, eso ya para más tarde. ¡LGG! Aquí estás. Aquí estamos. Estoy grabando, ¿no? Estoy grabando y todo está bien. Sí, todo está bien. Te llamé porque tengo algo para ti. ¿Ves? Es un ticket de barco. Ahora puedes trapar Pokémon en Canto. Vale. El barco parte de Ciudad Olivo, pero a estas alturas eso ya lo sabes, el GG. Ya lo has recorrido todo con tus Pokémon. Si vas a Canto, saluda al profesor Oak de mi parte. Ok, bueno, pues podemos ir a Ciudad Olivo y así llegamos a Canto. Por cierto, los líderes de gimnasio de Canto no podré respetar el... El... El level gap porque no... A ver, ¿cómo decirlo? Ah, bueno, sí, sí podría, sí. Técnicamente puedo porque no levelé lo suficiente para la liga Pokémon y Brock, por ejemplo, está en nivel 51. Creo que los puedo hacer en desorden, pero prefiero hacerlos en orden. Lo prefiero. Bueno, pues vamos a ir a Ciudad Olivo o Pueblo Olivo, no sé si es Pueblo Olivo, ¿no? A ver... Ciudad Olivo. Ok. A ver, tengo que decir que hace mucho tiempo que no juego, porque este episodio lo tenéis ahora después del verano. Grabé mucho antes del verano para poder irme de vacaciones sin tener que estar grabando. Pero no estuve jugando, o sea, jugué antes del verano. ¡Hombre, profesor Oak! Cada vez despides una obra de campeón más intensa. A pesar de tu posición, no descuides la Pokédex. Tiene que estar a la altura. Déjame echarle un vistazo. Voy a mejorar tu Pokédex con el modo nacional. ¡Wow! ¡Gracias! Compilar la Pokédex es un trabajo más que... Arduo. ¿Arduo? ¿Arduo? Arduo. Uf, no lo sé, tengo una duda. Pero tienes que intentarlo. ¡Oh! Es tardísimo. Tengo que ir a grabar la radio de Ciudad Trigal. Por fin vas a la región de canto, ¿no? Si pasas por Pueblo Paleta, déjate caer por mi laboratorio y enséñame cómo llevas la Pokédex. ¿Qué pasa? Que o Axe te transporta como Goku y... O sea, está en Ciudad Trigal. ¡Oh, espera! ¡Está en Pueblo Paleta! ¡Me voy! ¡Wow! El ferry ese, ese Aqua. Está en la canción. Del SS Aqua es una de las mejores canciones de Pokémon que he escuchado jamás. Y la versión del anime es aún mejor. Es buenísima. Perfecto, contigo completamos el embarque. Esta canción es buenísima. Perdona, es que soy un manojo de nervios. Mi nieta ha desaparecido. ¿Vale? Es que está cáncer, si no puedo concentrarme. Buenísima. Es muy pequeña. Si la ves, por favor, házmelo saber. ¿Vale? ¿Y si hago esto? Vale, el SS Aqua. ¿Y si hago esto? Vale, el SS Aqua. Vale. A ver. Cuarta generación. Nada, a nivel 40 están. bueno pues vamos a explorar el ss aqua hola muy buenas ángel o hola todavía no he podido encontrar a mi nieta si está en el barco no hay problema pero es una niña muy traviesa y me preocupa que se meta en dios o esté molestando a alguien vale o madre mía es legolas hola peque quieres luchar bueno en teoría es tipo hielo no hago la cara rápida me había olvidado que tengo la cara rápida pum 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 hasta luego eres fuerte lo sé soy campeón de la liga pokemon mamén para que no hay nadie estoy buscando la nieta no quiero luchar contra todo el mundo tú no eres la nieta no hay restos a lo mejor hay restos aquí tampoco siempre vivo con la esperanza de que haya restos en una papelera pero nunca encuentro aquí no hay nadie aquí tampoco hay nadie a ver aquí usted no parece una nieta que es mi camerino me voy como el camerino camarote es bueno saberlo ah está durmiendo que mono tiene la wii ahí pero creo que es la wii aquí ya ha entrado no aquí ha entrado vale pues bajamos hola buenas uff estoy mareado no me digas que estás vomitando en la papelera a ver voy a intentar hablar o luchar contra gente porque no veo la nieta mister mime evidentemente me pega cinco veces pues por eso acelero eh porque vamos con la mala suerte que tengo bueno no no tengo mala suerte tuve tuve bastante buena suerte en la liga la verdad vale magmar bueno pues su di que venga cascada hasta luego suba el 48 ok macho pues tienes psíquico tú no loins vuelo y vuelo ya está tú 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 muy buenas compañero eh ¿podrías buscar a mi compañero? estarás caqueándose del trabajo por alguna parte el muy vago me gustaría ir a buscarle pero no puedo abandonar mi puesto ah vale ok vale 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 es el que está durmiendo que creo que estaba aquí creo si es este ¿eh? que me había quedado dormido si te ocurre insinuar algo así un marino de servicio jamás se escondería para escaquearse déjate destruir y ponte en guardia saco tu pokemon saco mis pokemon que tengo seis y campeones de yoto matchup oh vale mira chispazo soy más rápido venga hasta luego chispazo vamos a cambiar de pokemon eh saidak a ver en teoría sí pero no me fío venga hoja mágica boom vale ahora que me has ganado se me van a verte los ojos no le cuentes al capitán que estaba echando una cabezada una cabezada vale entonces ahora podemos pasar y en teoría la nieta estará me suena que estaba en la zona de los motores me quiere sonar hola no serás la nieta de del señor me aburro tanto quieres luchar a ver luchar si quiero pero pero yo quiero encontrar la nieta del señor sea king bueno en teoría elisa lisa con bola sombra chiqui 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 pum venga ya y ahora me hace crítico ya veréis ah pues no bueno pues bola sombra y hasta luego wow eres demasiado fuerte claro que sí soy campeón de la liga pokemon de yoto vale vamos a cambiar a a logins ¿por qué? porque es rápido puedo hacerle de ahí vuelta y tiene bastante vida por eso tiene que estar por aquí la niña ahí está con el capitán esta niña no me deja en paz no para de pedirme que juegue con ella ay ay no me tires de la oreja oye tú capitán venga juegue conmigo me aburro como una ostra quiero jugar un poquito más eh ya que él no tiene ganas quieres jugar tú conmigo vamos a jugar a escondite primero me escondo yo tú cierra los ojos ya sé dónde estás bueno creo saber dónde estás creo que está a la izquierda del todo ahí está ah me has pillado bueno ya es hora de que vuelo con mi abuelo es Goku hola abuelo estás jugando a la escondite en el barco con este chico es mentira no no estás en el camarote del capitán haciendo no se sabe qué y ahora tú has jugado a la escondite conmigo eso es diferente oh ya veo el GG ¿no? ¿qué haces por entretenerlo un rato? quiero darte esto en agradecimiento por las molestias que te has tomado ok no me sirve para nada pero vale ah ya hemos llegado a Ciudad Carmín let's go to Ciudad Carmín venga a la escondite Una pregunta, ¿puedo ir a Ciudad Verde desde aquí? Voy a probar Loggins, fly with me A ver si puedo Tendría sentido que pudiera ¿Qué? ¿No me dejas? No me deja ¿Y por qué? Por un píxel, ¿eh? Venga Bueno, pues vamos a Ciudad Plateada Para poder luchar contra Brock Que bueno, nunca se sabe Pero aquí también hay primer Pokémon de ruta No quiero ir a ver Tengo Pokéball, ¿no? Pues no tengo muchas, la verdad Voy a ir a la Shop No me interesa para nada esto No me interesa para nada esto Ah, vale, que ya tengo Ya tengo 900, no sé qué Vale Vale, entonces Si mal no recuerdo Hay que ir al norte Como la brújula dorada Me acuerdo De esa película que vi hace un montón Y la chica decía Quiero ir al norte Constantemente Me acuerdo de que Nos ponía los nervios Espera Quiero ir al norte Vamos Raffi Vale No hay Pokémon por ahora Ah, Ciudad Zafrán Me sonaba que había un tren aquí Para Ciudad Trigal, ¿no? Si es esto Ciudad Zulona Vale Aquí es Ciudad Celeste ¿Esto qué es? Cueva Celeste Ah, es donde Está Mewtwo Ruta 5 Uy, 3 parrocas Yo tengo 3 parrocas A saber Ah Ciudad de bicis Interesante Hace tiempo Un joven montaba En una de nuestras bicis Y gracias a él Se volvieron muy populares Como nos las quitaban De las manos Decidimos aprovechar el tirón Y abrir una sucursal En Ciudad Trigal Pero entonces Esa tienda se llevó Toda la clientela Y aquí ya no viene nadie Lo único que vendemos ahora Son bombas de aire A lo mejor deberíamos Cambiar de negocio Y empezar a vender flotadores ¿Flotadores por qué? Por el gimnasio Por Misty Bueno, entonces Puedo ir por aquí, ¿no? Sí, pegación plateada Luego ya vamos Directamente a Pueblo Pareda Para hablar con Oag Que a lo mejor Nos da algo importante Nunca se sabe Ah, pero me suena Que no es por aquí Creo que es más arriba ¿Me quieres sonar? Sí, no es por aquí ¿Qué pasa? ¿No hay Pokémon Encanto? ¿Qué pasa? La compresión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, no hay sucked ¿Cómo ¿qué pasa? Calamiza ¿Qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Vale Vale, primer Pokémon de ruta Que es un Wow, un shanker Sabiendo que tengo ya un Joseph Joestar Me da igual Vale Es que me quieres un arques por aquí Pero necesito surf No, voy a coger a O si no puedo ir hacia la fucsia Venga, rápidamente Venga, cámara rápida No No Vamos Es que me quieres un arques por aquí No, cola férrea No, 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 no Cola férrea no Max repelente Pues no es por aquí Y como voy yo hacia la plateada Bueno, pues oye Si eso Bueno, pues los hacemos por orden de Voy a ver si puedo luchar contra el teniente Surge O sea, porque no voy a estar 50 minutos yendo a No se sabe dónde Para luchar contra Brock Sabiendo que puedo luchar contra O sea, me hace falta corte también aquí Dime que no Por favor Ahora no Puedo hacer surf Vale Ok Perfecto Bueno, pues empezamos el gimnasio Venga Bueno, vamos a luchar primero contra todo el mundo ¿Es combate doble? El teniente Surge reconoció mi potencial con los Pokémon de tipo eléctrico ¿Es que puedes vencerme? Ah, es doble Ok Voy a acabar contigo Vas a hacer chispas Gitarrista Vito Y malabrista Gino Vito y Gino Muy bien Lisa, Lisa Y Loggins Venga Bola, sombra Ida y vuelta Loggins Vale Vale Vuelve con el GG Y sacamos a Joseph Onda, voltio Ok A ver Si notas que tengo el ojo izquierdo un poquito cerrado Es porque me picó un mosquito ayer por la noche En el párpado O sea, me puede picar en cualquier sitio Y me pica en el párpado O sea, manda Cajones Venga Refuerzo Nada Ah Ok Vale Vale Otro Electrode Bueno, pues concentramos en uno solo Venga Venga Ah, sí Voltor Bueno, pues ahora en Electrode Hasta luego No, maldición no No, tampoco Bola, sombra Hoja mágica Y hace explosión Venga, bola, sombra Hoja mágica Y ahora estás solo Ah, hasta luego Vale Bien Magnemite Bueno, pues bola, sombra Y síntesis Perfecto Y ahora Bola, sombra Y hoja mágica Y ya está Vale Ahora voy a hablar con este último Con Joseph ¿Vienes a derrotar al Teniente Surge? No Si yo puedo impedirlo O sea, no si No había puesto una coma Yo Porque es No si yo puedo impedirlo No es No Si yo puedo impedirlo No lo sé Hoja mágica El Pikachu es más rápido Onda Trueno Me paralizo Efectivamente Porque vamos Cuanta de luz Perfecto Me encanta Me encanta Chispazo Ok Restaura todo En serio Bueno En fin Smokey Chispazo Venga Oh, vamos Fluffy Hola Fluffy ¿Qué tal? Chispazo para ti Chispazo para ti Chispazo para ti Chisp Chisp Vamos Bien Vale Eh Si 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 Este si Si Es que El Bombayman Vale Que sea tipo acero Pero es que es físico Y no es más fuerte Que disparo Eh Electric O Electraic Vale Perfecto Vale Ya está Entonces Vamos a ir a curar 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 Magneton al 47. Electrabuzz al 53. Ok. A ver, en teoría no tendremos problemas con ello. Con él. En teoría. El problema va a ser encontrar los dos botones en las dos papeleras sin que el otro se apague. Basura. 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 Vale, pues está aquí. ¿Qué dices? Basura. 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 ¡Bah! Basura. También hay basura. ¡Bah! 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 Vale, tiene que ser uno de estos dos. O este o este. Este. ¡No! ¿Es serio? ¡Bah! ¿No hay un mecanismo o algo así? Creo que había una lógica en el mecanismo. El primer botón está en cualquier lugar y el segundo está en alguno de las papeleras al lado del primer interruptor. Claro, es lo que estoy haciendo. ¡Bah! Joder, ¿en serio? ¿Cuánto tiempo voy a hacer con esto? Que yo me acuerdo que... De que a veces... Esto lo hacía la primera. ¿Qué? Bueno, pues será este, ¿no? En fin. Es más complicado el puzle que el gimnasio. Bueno, todavía no he echado contra... Contra Surge, pero... Aquí hay basura. Aquí también hay basura. 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 O sea... Tiene que ser este. ¿Pero qué dices? ¿Cuándo llevo ya de vídeo? ¿Cuándo llevo ya de vídeo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Este puzle. Nunca me ha costado tanto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Basura. Basura. Aquí es basura. Aquí también Basura Basura Vale Pues será este No lo entiendo ¿Se ha bugueado o algo? No está diagonalmente al lado Está al lado Y hay gente que recomienda Guardar la partida Después de haber encontrado el primero Y Que es lo que voy a hacer Porque es que si no voy a estar aquí Años Vale Voy a guardar O sea lo he intentado seis veces Y cuando voy a probar la técnica De guardar la partida Y volver a resetear el juego Funciona Venga ya hombre Es increíble Buena surge Vale Evidentemente George No va a jugar este gimnasio Pero ojo porque estoy debajo del nivel Ojo Bueno Voy a subir ligeramente nivel A mi gente Porque están un poquito por debajo Y eso No es guay Golpe cuerpo No Al 48 Voy a ponerlos Bueno George Por si acaso Pero no creo que lo utilice Pero por si acaso No No quiero subirlo al 49 No 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 Hidrobomba No No Hidrobomba No 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 Lisa Lisa 47 No aprende nada Straizo 46 47 Y 48 Smoky 47 48 Loggins 46 47 Y 48 Vale Perfecto Bueno Pues estamos preparados para El querido surge Vamos allá Eh tú Joven Tengo que reconocerlo No es que es inteligente desafiarme Pero requiere agallas Cuando se trata de Pokémon tipo eléctrico Soy el número uno Nunca he perdido en la batalla Te electrocutaré Como hice con enemigo en la guerra A ver Es gracioso que dice que nunca haya perdido Cuando Canónicamente perdió contra Rojo O Ash En La primera La primera generación Pero bueno A ver Raichu Raichu Que tiene Doble equipo Vale Hoja mágica no falla Así que En eso Me da igual Doble equipo Me da igual A ver cuánto le quita Yo creo que poco Guau Le quita poquito Eh Le quita poquito Poquito Ahí también Me quita poquito Vale Va a hacer Restaura todo Onda Volteo Perfecto Perfecto Saca Electrode Que te autodestrucción Jajajaja No Lisa Lisa Se quiere sacar a Loggins Para hacer ida y vuelta Pero Electrode Es extremadamente rápido Y está Univelt por debajo Así que yo creo que es más rápido que yo Bola sombra Es que es más rápido que yo No me quita nada No se sube el ataque especial Que eso era el principal peligro Vale Perfecto Más abajo la defensa especial Muy bien Muy bien No falles Por favor Vamos Vale Primero Electrode Fuera Y este era el que tenía Autodestrucción Electrode En teoría Bola sombra Onda voltio No se paraliza Muy bien Lisa Muy bien Bueno Por ahora todo bien La verdad Electrabooth Electrabooth Puede ser un problema Puede ser un problema Estreizo Al 53 Ojito Pantalla de luz Vale Gano un turno Un turno gratis Free turn Rueda fuego Rueda fuego Ok Vale Vale Y en teoría no me mata Vale Perfecto Vamos Hoy ha sido Ligeramente Más difícil De lo que pensaba No me tengo A Estreizo Porque como aguante La rueda fuego Estreizo Muere Y no quiero que muera Venga Magneton Pero si es ahora Cuando empiece a perder El combate Ya Ya Ojo No ha fallado El supersónico Perfecto Chispazo No falla Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Restará todo No está fallando Oh Le paralizo Vamos Cara rápida Y no falla Smokey ¿Qué te pasa? Onda Voltio Nada Nada Cosquillas ¿Qué me hace? Cosquillas Ay Qué pena Ha fallado Pero él se paraliza Y yo no fallo Vamos Oye Pues bien Vale ¿Pero qué ha pasado Con mi estrategia eléctrica? Pues que te he desenchufado Si está malísimo Arger es fuerte Vale joven Toma la medalla trueno Esta medalla trueno Es la recompensa Por haberme vencido Espero que la aprecies Como es debido Rima sonante Que se ha metido Pero voy a darte algo más Esta extraordinaria MT es para ti Rayo carga ¿No? O onda voltio Prefiero rayo carga La verdad Da voltio No Vale Ok Bueno Pues Ya está Vamos a dejar el episodio Por aquí Primer gimnasio De canto Completado Imagino que la semana Que viene Subiremos a Zafran Para luchar contra Sabina En teoría está ahí No sé si hay que pasar Por el dojo Pero bueno Veremos En todo caso Os agradezco como cada semana Seguir Pokémon HeartGold Conmigo Y nos vemos la semana que viene A la misma hora Un saludo Y hasta la próxima Chao